Muy buenas noches, Laura Martínez les da la bienvenida a Costa Rica, en juego una producción de Canal 15, las radionizoras de la Universidad de Costa Rica y el semanario Universidad, cada vez más cerca de la realización del debate y la gran convocatoria a los candidatos y candidatas a la presidencia de la república, una producción también de Canal 15 y una colaboración por parte de los medios de la Universidad de Costa Rica. Todo esto dentro del marco de UCR Electoral, que es un gran proyecto que lleva este Centro de Educación Superior Estatal. Bueno y una noche también en la que estamos, esta semana estamos iniciando nuestras transmisiones con una nueva edición y también con muchísima información y David Chavarría nos acompaña esta noche. Buenas noches, buenas noches y un gusto compartir con vos micrófonos y bueno y escucharte con toda la información, las noticias que nos traes esta noche. Buenas noches doña Laura y buenas noches a nuestra audiencia acá a través de los medios universitarios y como sí, pues empezamos como siempre con muchísima información. Hoy 6 de enero estamos a un mes exacto de la realización de los comicios electorales, así que pues estamos ya un mes, estamos en el cierre, estamos en la última recta ya de los comicios y como siempre pues empezamos este programa con información. En este caso pues traemos una noticia de la compañera Lucía Molina del Semanario Universidad que plantea pues la apertura de una investigación por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, una investigación preliminar, eso sí ha informado el Departamento de Finanzamiento de Partidos Políticos en contra del Diputado de Liberación Nacional y Secretario General del Partido de Liberación Nacional Gustavo Viales y también de Carlos Viales, quien es alcalde del Cantón de Corredores y es papá del diputado. Eso por una posible pues mecanismo digamos de financiamiento irregular que se detectó, que se estaría investigando más bien durante las campañas municipales en las que participaron y también la campaña presidencial anterior. El Ministerio Público además ha informado de que también se abre una investigación en la Fiscalía o que la Fiscalía General también tiene una investigación en contra del diputado Viales por el presunto delito de recepción de contribuciones ilegales. Este caso pues recordemos que nos traslada a abril del año 2021 en el que el OIJ realizó unos allanamientos en diferentes puntos del Cantón de Corredores y así en otros puntos del país y en el cual terminó con la detención del alcalde de este Cantón, don Carlos Viales. Recientemente, don Carlos Viales y justamente. Está suspendido, don Carlos Viales. Y que desde diciembre del año pasado ya pues fue suspendido digamos de sus actividades dentro del municipio por, se le investiga por el delito de peculado ante la construcción de una, de un puente, de un camino en una propiedad privada. Privada que estaría vinculada a una persona que también se investiga por presunto narcotráfico, Darwin González quien se investiga. Líder de una banda internacional de tráfico de drogas. Y que se pues investiga. Y legitimación de capitales. Exactamente. Justamente también se investigan otras figuras de la Municipalidad de Corredores como al presidente del Consejo Municipal. Bernabé Chavarría. Bernabé Chavarría quien pues después de una reunión que tuvo el diputado Gustavo Viales con este, con esta autoridad municipal en ese momento, el diputado Viales tuvo que renunciar a su cargo temporalmente de secretario general del Partido de Liberación Nacional que pues regresó en agosto del año anterior después de una pues suspensión de unos meses. Tuvo que renunciar a la presidencia de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en la Asamblea Legislativa y pues por ahora también ha renunciado a su inmunidad parlamentaria para afrontar pues los procesos que se investigan en este caso. Como decimos pues el Tribunal Supremo de Elecciones inicia o anuncia esta apertura de una investigación eso sí preliminar en contra de estas dos figuras digamos pues en este caso una municipal y una figura pues digamos de la Asamblea Legislativa. Que también dentro del Consejo Municipal de Corredores ya hay voces que venían alertando de un supuesto manejo verdad y regular de finanzas y también de mucha opacidad en la transparencia no había tanta información de lo que estaba o fiscalización de los recursos públicos de este municipio. Igual en días recientes Canal 7 ha revelado pues algunas conversaciones que sostenía el alcalde de corredores con el maestro de obras de la zona presionando un poco para el avance de esta obra que como decimos también se investiga. Así que ese es un poco pues el panorama con el que inicia esta investigación que también en la Asamblea Legislativa hubo una comisión que investigó específicamente y que no concluyó pues gran cosa. Absolutamente nada. Pues ahora se está planteando otra vez la reapertura incluso de esta comisión que pues como decimos concluyó sin mayor cosa. Eso pues un poco la información que traíamos con este tema. Sí, sí y además este bueno hay dos cosas interesantes que se podrían acotar ahí a propósito de este tema porque el diputado Luis Ramón Carranza me parece está pidiendo que se acuse a don Carlos Viales de falso testimonio verdad por lo que había firmado ahí ante la Asamblea Legislativa. Sí. Ante la comisión. Exactamente. La cual estaba citando en este momento. Sí, sí, también se ha solicitado esta una denuncia pues digamos ya lavar la denuncia penal en contra del alcalde suspendido Viales por esta pues falso presunto falso testimonio que habría dado en esta comisión en la cual compareció. Como parte de las investigaciones que se abrieron en la Asamblea Legislativa que decimos no llegaron pues a mayor cosa y que ahora otra vez intentará pues al parecer reabrir esta investigación. Bueno y lo otro es que también el candidato del Partido de Liberación Nacional se le preguntó a propósito de que ayer el miércoles 5 de enero presentó a su comité de ética y obviamente el tema de corrupción salió y bueno se le consultó sobre cómo procedería y si está participando Gustavo Viales en la campaña porque como bien decías es el secretario general del Partido de Liberación Nacional. Sí, ya José María. Bueno y dijo que no está participando en la campaña y también este bueno don Carlos Viales finalmente es un alcalde que tiene muchísimo reconocimiento allá en la zona de corredores y por si estaría moviendo también figuras, personas y votos a favor del Partido de Liberación Nacional. Sí, ya el candidato de liberación se desmarcó totalmente. Principalmente el diputado Viales que como dice usted doña Laura pues es el secretario general del Partido de Liberación Nacional. Así es y hay otras informaciones. Vamos con otra información que también estos días pues el Ministerio de Educación Pública hizo un llamado a los padres de familia para que envíen a sus hijos esas últimas semanas del curso lectivo a pesar de que. No es obligatoria la asistencia por lo menos en este momento pero sí las autoridades educativas han dicho que los centros educativos van a estar realizando como un reforzamiento pedagógico de los aprendizajes durante el curso 2021 y concluyendo verá como en estas semanas con este reforzamiento. La viceministra de Académica del MEP María Alexandra Ulate ha dicho que las brechas que ha generado la pandemia, las brechas de estas suspensiones del curso lectivo podría un poco subsanarse. No tal vez pero sí por lo menos trabajar en algunos enfoques específicos durante estas semanas que quedan de curso lectivo. Y también se indicó, pues la viceministra también indicó que se mantendrá la apertura de los comedores y del transporte escolar durante estas semanas a pesar de que ya la... Importantísimo. Sí, por supuesto, pero como decimos ya la asistencia no es obligatoria pero se van a mantener esos servicios habilitados. Por su parte el ministro de educación Steven González ha dicho que si bien la asistencia ha sido baja en esos primeros dos días, los datos dicen que no ha habido mucha asistencia, el comportamiento normal al mes de diciembre, digamos equitativamente al mes de diciembre en el que ya después de... Pues generalmente se entregan las notas, ya los estudiantes dejan de asistir, en este caso se trasladó a enero ese final del curso lectivo. Recordemos que porque una suspensión el año pasado a mitad de año por la pandemia y se retomó entonces o se propuso retomar la finalización del curso lectivo ahorita en este mes de enero. Curioso porque cuando se anunció que el ministerio de educación convocaba un 100% de presencialidad, se esperaba la conferencia de prensa de salud, eso fue el martes y ese día fue cuando se dio a conocer aquella información David Chavarría de la cantidad enorme de casos de contagio de COVID por lo que se ha llamado esta cuarta ola. Pero además ayer llegamos a dos mil quinientos y hoy llegamos a cerca de los tres mil casos. Dos mil novecientos. Dos mil novecientos y un poquito más. Casi ya estamos rondando la cifra récord de casos, de contagio de casos, dada en mayo del año pasado. Lo cual deja un enorme interrogante porque los niños todavía no han sido vacunados, pero vale la pena indicar que acaba de anunciarse ya la vacunación, que inicia la vacunación en menores de 5 a 11 años. A partir del martes me parece. Sí, en esta información incluso también llama la atención, en esta información que consignó el Semanario Universidad de la compañera Montserrat Cordero, que el ministerio había anunciado incluso que se iban a anular el distanciamiento y se iban a la utilización de mascarillas. Entonces, pues obviamente con los datos nuevos que tiene la variable Omicron, la variante Omicron de la pandemia, pues hay que ver si se replantean esos objetivos, esas propuestas que ha hecho el Ministerio de Educación. Porque sí, ha venido en aumento el número de casos y bien el número de hospitalizaciones y de fallecimientos todavía se mantiene relativamente baja, digamos, estable. Evidentemente sí ya se ve un repunte en el número de contagios nuevos por día. Ya vamos a llegar al momento pico. Exactamente. El curso electivo, eso sí, según han dicho también las autoridades, no va a iniciar en los centros educativos donde no haya agua o donde exista alguna orden sanitaria del Ministerio de Salud que impida evidentemente el reinicio del curso electivo, que esto afecta al 1% más o menos según los datos del Ministerio de Educación. Así que veremos cómo se da este reinicio del curso electivo con una convocatoria por lo menos hasta ahora del 100% de presencialidad por parte de las autoridades de educación. El 100% y veremos cómo transcurre esa vacunación. Hasta ahora hay una vacunación importante en adolescentes, ¿verdad? Casi que del 80, superior al 80%, faltan todos los menores de 11 años. Recordemos que en este país hay cerca de 5 mil centros educativos, estamos hablando de primaria, y cerca de 500 centros educativos en secundaria. O sea, el grueso de la población estudiantil está en primaria, que no está vacunada todavía. Veremos entonces el avance de esta vacunación que está anunciándose el inicio. Así es. Y pues nada, muchísimas gracias, doña Laura, entonces, y le recuerdo en nuestra audiencia nada más informarse a través de los medios universitarios, a través del Semanario Universidad, a través de las radios de la Universidad de Costa Rica y también de 15 UCR. Así es. Muchísimas gracias a David Chavarria por esta información tan importante, de relevancia, porque además nos pone en perspectiva de verdad todo lo que ha acontecido esta semana. Y bueno, ha sido muy importante porque también nos ubica con las últimas informaciones que estamos obteniendo, que estamos recibiendo, David, esta actualización que tenemos sobre lo que acaba de acontecer e informar Casa Presidencial en torno a la inminente vacunación a partir de la próxima semana para todos estos escolares. Bueno, pero tenemos más información. Seguimos con este tema precisamente de Omicron y Natalia Díaz tiene una información que nos explica qué es lo que sucede con esta nueva variante del coronavirus. Vamos a verlos y a escucharlo. COVID, Omicron y vacunas en tres minutos. Costa Rica despidió los últimos días del 2021 con un incremento del 167 por ciento de personas contagiadas por COVID-19. Esto es un aumento significativo en comparación con la semana de Navidad. No obstante, pese a que el país mantiene medidas sanitarias relajadas, se redujeron los fallecimientos en 36 por ciento y las hospitalizaciones en un 4 por ciento. ¿Por qué? Porque la nueva variante Omicron es mucho más contagiosa que el virus que detonó la pandemia en el 2020, pero no es tan fuerte. Puede deberse esencialmente a dos factores. Uno, a la ruptura de burbujas producto de las fiestas que anteceden precisamente a la Navidad y a todo el barullo que significa el comercio y cosas relacionadas y al ingreso y distribución de una variante Omicron. La vacunación ha sido la apuesta más segura de reducir los contagios, además de mantener el uso de mascarillas. En el caso de la variante Omicron, la capacidad de infectar incluso personas que tienen las dos vacunas, pues sí bajó considerablemente con respecto a la Delta. Omicron está en la mira de las autoridades mundiales desde noviembre pasado. Ha transcurrido muy poco tiempo desde que la nueva variante del coronavirus generó alertas por una ola de contagios en el país de Sudáfrica. La propia aparición de Omicron es otro recordatorio de que, aunque muchos de nosotros podamos pensar que hemos acabado con el COVID-19, este no ha acabado con nosotros. Como ocurrió con la mutación Delta, los síntomas son diferentes para las personas infectadas por Omicron. Aunque se sabe poco sobre sus efectos y tasa de letalidad, respecto a la primera variante del 2020, hay menos casos graves hasta hoy. Los síntomas más clásicos de la COVID que ya hemos aprendido a reconocer son tos, fiebre y pérdida del olfato o gusto. Y sabemos también que uno de los métodos más efectivos para controlar la propagación del virus es aislar a las personas con síntomas. El problema es que si los síntomas cambian y no los reconocemos como COVID, las personas infectadas siguen sus vidas de manera normal, esparciendo el virus por donde vayan. Para mitigar el virus, Costa Rica inició vacunando una tercera dosis contra el COVID en diciembre, para quienes cumplieron seis meses de que recibieron la segunda. La Caja Costarricense del Seguro Social afirma que 3,5 millones de personas tienen la segunda vacuna. Esto quiere decir que dos terceras partes del país están listas para recibir la tercera dosis en el primer semestre del 2022. Aunque la vacunación es relativamente homogénea, los lugares más rezagados pertenecen a las zonas más pobres del país, como la zona sur o región Brunca, y el Caribe o región Huétar Atlántica. Frente al rápido avance de Omicron y sin otras medidas del gobierno, la educación pública, el comercio, turismo y la vida en general continúan con pocas restricciones. La vacunación voluntaria es la única barrera que separa el aumento de los contagios de una nueva crisis sanitaria. Estábamos escuchando una información muy interesante, este explicativo de Natalia Díaz sobre Omicron, bueno, y todo lo que tiene que ver con las distintas variantes que está atendiendo precisamente una institución fundamental en el desarrollo de nuestro país, que es la Caja Costarricense de Seguro Social. Y precisamente sobre este tema y la reforma que tiene que ver con las pensiones que recientemente se hizo y que ha generado también controversia y posibilidades de otras propuestas, es sobre lo que queremos hablar esta noche con dos aspirantes a la presidencia de la República. Nos acompaña Oscar López del Partido de Accesibilidad sin Exclusión y también Roland Jiménez del Partido Socialdemócrata Costarricense. A ambos, buenas noches, bienvenidos, gracias por estar en el espacio de Costa Rica en juego y bueno, que está en juego también con el tema de la caja y que está en juego también con la reforma, las pensiones. Ya no hay pensión adelantada para las mujeres, también hay cambios, una meta de 65 años para los hombres, hay un porcentaje menor que se va a recibir en el monto de la pensión. ¿Están ustedes de acuerdo con estos cambios que se realizaron, don Roland, don Oscar? ¿Qué les parece? ¿Es esta la ruta que debe continuar las reformas al régimen de pensiones de malidez, vejez y muerto en nuestro país? ¿Sí o no? De ustedes es la palabra, tal vez no sé, con quien quiera iniciar, don Oscar o don Roland, les escuchamos. Sí, bueno. Buenas noches, adelante, Roland. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos acá a su programa. Realmente es un tema bastante controversial, muy interesante y muy importante también por las consecuencias que esto conlleva. El régimen de pensiones de la Caja Costarricense y el Seguro Social hay que recordar que desde su nacimiento nace básicamente planteado para un retiro a los 65 años de edad y es posteriormente que aspectos políticos hace que descienda la edad de retiro. Eso primero que nada. La salud del mismo se ha venido deteriorando con el paso del tiempo, sin embargo creo que los cambios que se están dando en este momento son bastante drásticos y yo diría que un poco innecesarios de alguna manera. ¿Por qué razón? Si bien es cierto, de alguna forma sí tengo, acepto el hecho de que haya que elevar la edad de retiro a los 65 años, no tanto por la salud del régimen que efectivamente está afectada, sino por el hecho de que nosotros ya vivimos más tiempo de lo que la expectativa de vida de nuestra ha aumentado bastante y es de esperarse que continúe aumentando con los avances. 78 hombres y 80 me parece las mujeres. Exactamente. Casi los 82 inclusive llegamos en un momento dado. Entonces pues esto hace que sí sea requerimiento pues un aumento en la edad de retiro. Lo que viene siendo la reducción en el porcentaje que se da, eso sí me parece que es bastante grosero y me parece bastante imprudente e innecesario como le decía. ¿Por qué? Resulta que de acuerdo a un estudio del Midenplan, en el 2014 la reserva de la caja estaba alrededor de un poco menos de 2 mil millones de colones, pero en el 2020, 2021 la Procuraduría hace un anuncio en donde se queja precisamente de que el Ministerio de Hacienda no quiere reconocer una deuda que tiene el Estado con la caja costarricense del Seguro Social que ronda alrededor de 2 mil 500 millones de colones, de los cuales aproximadamente unos 500 millones de colones pertenecen al régimen de invalidez, vejez y muerte. Entonces aquí es donde uno pregunta, ¿tenemos un problema de pensiones o tenemos un problema de deuda? Primero que nada. Entonces debió haberse pagado la deuda por parte del Estado antes de hacer este tipo de reformas, ¿es eso lo que usted está diciendo? Eso es lo que yo digo, primero hay que honrar los compromisos. Pero ya las reformas entraron en vigencia, ¿usted qué haría en un evento del gobierno suyo? Bueno, lo primero que nada es reconocer esa deuda y buscar la manera de saldar. ¿Cambiaría en las edades? ¿Cambiaría esta reforma? Como le digo, la edad, yo estoy de acuerdo con la edad por los otros factores, pero con la disminución en el monto de pensión, del tope de pensión definitivamente. Bien, quiero pasar con don Oscar López del Partido de Accesibilidad Sin Exclusión. ¿Usted está de acuerdo con estas reformas? Buenas noches. No, yo, doña Laura, coincido en mucho en lo que dice el doctor Roland y le agrego, por supuesto, la visión del pase en términos de que la reforma a la ley 10.078 de JUPEMA nos da un muy buen camino. Hoy, gracias a esta nueva ley, la 10.078, se le permite a la Junta de Pensiones del Magisterio, a JUPEMA, invertir hasta un 20% de su cartera del Fondo de Pensiones de JUPEMA en concesión de obra pública. Pero eso es JUPEMA, Magisterio Nacional. Correcto. ¿Y por qué no hacer lo mismo con la Fondo de Pensiones de la Caja del Seguro? Donde podamos sacar plata la Caja del Seguro para hacer un aeropuerto en Costa Rica. Usted dice obra pública en este momento. Claro, rentable, una hidroeléctrica. Carreteras. Carreteras, un dique gigantesco en Caldera que hace falta para que vengan barcos de gran calado y que eso dejaría millones o un canal seco, todo con plata de los fondos de pensiones. No habría cómo puedan quebrar porque ahí está el dinero a nivel tarifario, a nivel de peajes. Esa sería la forma de revivir los fondos de pensiones. Entonces, cuando nosotros en el pase hablamos de meterle 10 colones a la cerveza para que no quiebre el régimen no contributivo de la caja, no estábamos vacilando. La gente lo tomó en vacilón esto. Pero es que en este país se ve guaro por cualquier cosa. Si nace un chiquito, lo celebramos con guaro. Y si se muere una persona, lo lloramos con guaro. Si se casa una muchacha, la celebramos con guaro. Y cuando la muchacha se nos divorcia, la apoyamos tomando guaro. Don Oscar, ¿pero usted está de acuerdo entonces con las reformas que se hicieron, con el aumento de la edad? No, no estoy de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. ¿Usted las echaría marcha atrás en todo esto? No necesariamente las echaría atrás. ¿Qué haría? ¿Haría cambios por parte de los representantes del Estado ante la Junta Directiva? Ah, no. A sus directivos de la Caja del Seguro tienen los días contados. Esos son los que tienen dañada la Caja del Seguro, los nueve directivos. ¿Qué haría usted para hablar en el tema de la sostenibilidad del régimen? Y quisiera compartir unos datos a propósito de lo que usted decía, don Roland, porque, por ejemplo, el Semanario Universidad, en una información de Fabiola Pomareda, reveló, según datos también que cotejó con Rodrigo Arias, que es actuario, ustedes lo han visto, él es profesor, ha sido profesor de la Universidad de Costa Rica, un 64% de las 301 mil personas jubiladas reciben un monto mensual de 200 mil colones en nuestro país. Y con esta reforma van a recibir un 5% menos de ese monto, de un 5 a un 7% menos. ¿Están ustedes de acuerdo? O sea, ¿cuál es la visión de ustedes ante esta realidad? 64% reciben una pensión de 200 mil colones en Costa Rica. Empiezo con decirle, perdón, hay un millón de trabajadores independientes en Costa Rica que están fuera de la Caja del Seguro Social, porque la Caja es el enemigo del trabajador independiente. Yo soy trabajador independiente, yo soy abogado y yo le pago a la Caja un montón de plata como si todos los días tuviera clientes y no tengo clientes todos los días. ¿Usted condonaría las deudas de lo que propuso el diputado socialcristiano, Pedro Muñoz? Sí, pero algo bien hecho, no la ocurrencia que sacó Pedro Muñoz, que se le cayó de camino porque no sirvió. Bueno, la Sala Constitucional lo consideró inconstitucional, valga la redundancia, ¿verdad? Porque Pedro no lo supo hacer. Bueno, por eso, pero no podían condonar ese tipo de deudas. Sí se puede, sí se puede, pero es que el problema va más allá, el problema va en el nombramiento de los directivos. Es que si usted, el presidente nombra tres directivos, los sindicatos y los sectores sociales nombran tres directivos y el sector empresarial nombra tres directivos, ¿qué le cuesta a un presidente con pantalones y con liderazgo que no tenemos en Costa Rica, hoy por hoy no tenemos un presidente así? ¿Qué le cuesta a un presidente con liderazgo, como vamos a tener cuando me hagan a mi presidente, llamar a las cámaras, a la UCAEB y decirle, señores, necesitamos directivos comprometidos con esta visión de un país. No me pongan ahí gente que venga a hacer desastres a la Junta Directiva. Bueno. Pero no tenemos eso. Esa es la primera decisión. ¿Qué harían ustedes en concreto para sostener el régimen de pensiones? ¿Usted está en desacuerdo, don Oscar, con el tema del incremento de la edad? ¿Usted está de acuerdo con el tema del incremento de la edad? ¿Esto apenas aguanta para de aquí al 2000? ¿Es un parchecito? ¿Es eso lo que había que hacer o era otro tipo de cambios los que había que hacer desde el punto de vista de inversiones? Hay que hacer diferentes cambios. Definitivamente, don Oscar ha tocado un punto crucial en este sentido y es precisamente los trabajadores independientes. Y muchos de ellos incluso realmente no cotizan. Son independientes, pero no cotizan a la caja casalescense del Seguro Social. En un momento dado iniciaron su cotización. Les fue mal, no les alcanzó por el asunto, se retiraron del trabajo que estaban haciendo. Regresaron posteriormente nuevamente a hacer el intento, van a la caja de nuevo para cotizar y la caja les cobra todos los años que estuvieron hacia atrás sin pagar, en donde no trabajaron. Entonces tienen una deuda millonaria. En ese aspecto... O sea, ¿usted condonaría también esas deudas? Sí, pero eso no necesita una ley. Eso necesita simplemente una estructura desde la Junta Directiva, donde no necesita condonar a todo el mundo, sino condonar a aquellas personas... ¿A quién condonaría usted, perdón? Sí, aquellas personas que efectivamente se ven ese problema. Aquí es lo que tenemos nosotros con la ley que pretende pasarse de condonación general. Que, por ejemplo, en este momento uno de los partidos grandes tiene a un donante millonario que debe dos mil millones más o menos a la caja, pero está invirtiendo más de 150 millones al partido y le van a condonar una deuda. O sea, si tiene dinero para pagar. Pero usted entonces estaría avalando ese tipo de cosas si se condonan deudas. Por eso le digo que a ciertos individuos y a ciertos aspectos. En este caso este es un individuo que tiene recursos económicos. Después, hay que traer a esta gente, hay que hacer una diferenciación. No podemos pretender que un independiente pague su seguro y además pague el seguro como patrono, que lo encarece extremadamente siendo él... Entonces esa parte hay que corregirla. Si nosotros corregimos eso, aumentamos las personas que van a cotizar y, por lo tanto, incrementamos el ingreso de la caja. Por el otro lado está un proyecto que es de un Walter Cotto de hace mucho tiempo, que yo lo he venido diciendo que estamos por fomentarlo y sacarlo adelante, que es la pensión consumo. Que es de parte del impuesto de ventas, un porcentaje se dirige a esa parte. El problema del financiamiento, de la sostenibilidad, del régimen de pensiones, de invalidez, vejez y muerte, ¿tiene que ver con este asunto de condonaciones o tiene que ver con algo más de fondo? Quisiera escuchar por parte de ustedes propuestas. Porque sinceramente, es decir, lo que se ha cuestionado hasta ahora son los mecanismos de financiamiento y de sostenibilidad. Y voy a plantearles algo. Quien fuera directivo, Mario de Bandas, había dicho que era urgente ya que el porcentaje que se destina, por ejemplo, a la ley de protección del trabajador, ya pasara al régimen de pensiones de la caja, pasara al régimen de invalidez y vejez y muerte porque ya no es sostenible. Y esto lo digo a raíz también de otros datos que revela precisamente Rodrigo Arias, matemático, actuario, quien ha hecho estudios sobre pensiones, quien afirma que existen desvíos importantes en pensiones. Ya les voy a decir en torno a qué. Porque, por ejemplo, dice, el régimen ha sido usado como uno de reparto, que recibe y gasta, y no como uno de capitalización. Hay un faltante, dice este matemático, de 49 billones. Sí, a ver. Ajá. Entonces, por eso les pregunto, ¿ustedes qué propuestas tienen cuando hay personas como este matemático que están hablando de ello? Y habla del desvío de 7,5 sobre los salarios, cuotas del Seguro Social. No, no, no. Primero que me detengo en Mario de Bandas, que Dios goce, ¿verdad? O sea, Mario de Bandas, mi respeto absoluto, coincido plenamente con la visión que él tenía sobre estos temas. Pero le aclaro, nosotros hemos dicho claramente, esto va a quebrar, o lo intervenimos ya, o va a quebrar. ¿Y qué significa intervenirlo, Oscar López? Intervenir, la forma nuestra, lo que yo le estoy diciendo, permitirle ya al régimen de pensiones de la caja, invertir la plata que tienen ociosa o invertida en bonos del tesoro de los Estados Unidos, invirtámosla en Costa Rica, en creación de obra pública. Todo esto que ha pasado de cochinilla no habría pasado si en lugar de estar poniendo a hacer negocios a las empresas privadas como Meco y HS, H. Solís, en lugar de meterlos en este baile, agarramos los fondos de la caja del Seguro Social para construir grandes carreteras. Esas son las constructoras, ¿verdad? El capital sería el que se perciba a raíz de que se permita. El capital, claro, pero es que aquí como nosotros tenemos que estar jugueteando y manoseando el tema del capital, porque no hay, entonces se hacen todas las triquiñuelas con la ley de concesión de obra pública, donde se le permite al Estado aumentar un contrato de concesión de obra pública luego de haber sido concesionado, lo cual es un despacho absoluto. No, permitamos de como hoy se le permite a JUPEMA, que hace más o menos dos meses se firmó esa ley. Si se probó la reforma en la Asamblea Legislativa. Claro, entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo con la caja del Seguro? Ahí está la sostenibilidad que hablan los profesionales, ahí está doña Laura, don Roland, ahí está esa plata. ¿Qué dice don Roland? Hagamos el aeropuerto, hagamos el aeropuerto, hagamos el aeropuerto, ¿usted estaría de acuerdo con que los fondos de pensiones de la caja sean invertidos en obra pública? ¿Se permita? ¿Salga al mercado, pues? Sí, no solamente es invertir, de hecho es una inversión en obra pública que efectivamente se puede dar, pero obviamente que controlada por la misma institución, no manoseada por políticos, de tal manera que funcione como funciona la recaudación, no la construcción, de la 27, en donde tiene un piaje y ahí es donde recupera la inversión que hemos visto por noticias desde hace tiempo que eso ya está pagado más allá de lo que se ha invertido. Hay que incrementar la recaudación, también no solamente el hecho de incrementar el producto de la inversión, del dinero que se tiene, sino la captación, ¿cómo se incrementa eso? Facilitando que aquellas personas que no forman parte del régimen puedan ingresar al régimen sin castigarlos mucho en el exceso de esto. Volvemos a la condonación. Volvemos en parte a la condonación, pero en parte también el disminuir la carga que pagan de la Seguridad Social. ¿Todavía no se queda claro cómo van a lograr ustedes eso cuando ya la Sala dijo que es inconstitucional? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Condonar? No, es que lo que la Sala está diciendo es en la parte legalista. No, es que la señora periodista no quiere que nosotros salgamos bien de esta entrevista. Eso es. A ver, ¿cómo lo lograrían? ¿Cómo se lo han saltado eso? Eso es de tipo reglamentario. Y la institución tiene toda la potestad, como cualquier otra institución, de llegar a una negociación, usted y yo. Por ejemplo, yo soy una institución, usted y yo negociamos. Vea. Exactamente. La condonación no se trata de que yo voy y le digo, ¿sabe qué? A partir de ahora no debe nada. Sí. Lo que significa es que en este momento yo voy a reconocer el hecho de que usted tuvo un periodo de tiempo en el cual en realidad no tuvo producción, no tuvo trabajo y por lo tanto no tiene deuda. Se lo pongo en términos legislativos. Adelante. Lo que no se permite es que la Asamblea Legislativa se vaya y agarre a patadas la autonomía de la Caja del Seguro. Eso es lo que se hizo y lo que se hizo mal, lo que Pedro Muñoz en su tosudez no quiso entender. Pero si usted tiene la habilidad de negociar con los directivos de la Caja un proyecto bien aterrizado y antes de ponerlo a discusión, usted logra el aval de los directivos de la Caja, como había logrado yo en algún momento el apoyo al proyecto de la pensión anticipada a los 57 años, que tuve hasta llegar, llegué a tener hasta el aval en algún momento de la Caja del Seguro de la Junta Directiva. Yo recuerdo esa iniciativa suya. Correcto. Entonces, a mí ese proyecto me lo echó abajo la Sala Constitucional por otras razones. No fue la Junta Directiva de la Caja. Fue la sala que a veces se mete en todo, hasta regular el pito del tren. Se mete en nuestra Sala Cuarta. Tenemos un Senado de facto. Ok. Entonces, si usted logra llevar a la Junta Directiva de la Caja a una mesa de negociación, la Asamblea Legislativa haciendo una labor responsable y no las ocurrencias que tenemos ahora, tendríamos una condonación para los trabajadores. Y le agrego más, para las empresas que han quebrado por causa de la pandemia, que hay que darle la mano también. Eso es el proyecto que tiene el pase. Y eso va de la mano con una Junta Directiva de la Caja, acorde con los nuevos tiempos. Estos nueve directivos, a los nueve les corto el rabo el 8 de mayo, cuando llegue Zapote. Bueno, hay unos que son representantes de organizaciones y demás, que esos se eligen. ¿Y usted cree que no van a querer hacerle caso al presidente? Don Oscar y Don Roland, la Caja también ha sido la institución que ha dado la cara frente a la pandemia. Y bueno, a propósito, recuerdo también... Sí, ha dado la cara comprando mascarillas irregulares. Bueno, por eso, pero acá me refiero, ha sostenido económicamente, ha estado enfrentando económicamente toda la pandemia, tiene que resolver el problema de listas de espera, y ha habido toda una gran discusión precisamente por la deuda de dos billones que se tiene con ella, y que se requiere, y que no han habido acciones por parte de las autoridades. Lo dijo Roland, el principal delincuente en Costa Rica, eso lo digo yo, eso no lo dijo él, pero yo lo planteo muy bien. El principal delincuente se llama Estado, gobierno. Vamos a ver qué piensa la ciudadanía en el siguiente Vox Populi, sobre cuál ha sido el papel de la caja, y vamos a venir con ustedes de nuevo. ¿Cómo cree usted que ha sido la labor de la caja durante la pandemia y por qué? Con los recursos que tiene, creo que eficiente, pero siempre se pueden hacer mejor cosas, pero tal vez el manejo de los recursos no es el adecuado para poder brindar el apoyo adecuado. En general bien, porque han hecho todo el esfuerzo para la vacunación, para que todos estemos vacunados, entonces creo que han hecho una buena labor. A veces vemos solo pequeños detalles malos y no vemos todo lo bueno. Para mí ha sido un trabajo, digamos, ejemplar, digamos, con sus fallos, con sus falencias, sin embargo, sí se ha visto, digamos, un gran esfuerzo. Casi ya no hay, digamos, gente que se esté muriendo por el COVID y ellos han estado pendientes con eso, más con los chiquitos, han estado muy pendientes. Bueno, a mí en lo personal ha sido malo, ya que hace práctica dos meses también fui a una cita y la doctora lo que me dijo fue, estamos en pandemia y no me mandó absolutamente nada. Con ella también, con la bebé he tenido unos problemitas y en la caja no me la atendieron, tuve que pagar por fuera teniendo a ella seguro, entonces para mí no está bien la caja ahorita. Lo que pasa es que esto se prestó para muchos chorizos y como buenos chicos somos tan choriceros y la caja no se escapa, ¿sí? A mi criterio, ¿verdad? Aunque muchos digan cosas negativas, para mí ha sido un trabajo extraordinario. Ha sido un trabajo extraordinario porque, bueno, se puede ver que Costa Rica fue uno de los países donde, pues, más rápido hubo vacunación. O sea, tenemos una caja de seguro que realmente invierte, ¿verdad? Para los chicos, para mí es una de las mejores instituciones que hay aquí en Costa Rica. La institución todavía con una altísima credibilidad y ahora en las encuestas ha salido porque, bueno, por su papel sobre todo en la pandemia. Bien, precisamente este matemático ha hablado de que uno de los problemas que ha generado el faltante, el financiamiento en el régimen de pensiones ha sido que se ha desviado, ¿verdad? Se ha desviado fondos que iban para ello a la atención de la salud. Bien, ¿cómo afrontarían ustedes el tema de la situación de la deuda de la institución? Que algo habían tocado al inicio, pero también la carga tan pesada que está llevando la caja en cuanto a enfrentar y dar la cara por la pandemia, los costos que esto implica, las necesidades que tiene que resolver de las listas de espera que estaban pendientes y que ahora incrementaron. Igual... Eso es muy fácil. Igual, bueno, muy bien. Sí, escuchamos sus propuestas. Quitemos a estos ideológicos enfermizos que hay en la Junta Directiva y déjenos tercerizar los servicios de la caja. Que si Laura Martínez necesita realizarse una muela y no hay campo en la caja hasta dentro de seis meses, andate donde el odontólogo privado que está afiliado a la caja, te atiende, te hace la factura y vas a la caja y llevas esa factura. ¿Es eso privatización de la caja? No, señora. Con Oscar López así le han llamado a la tercerización. Así le llaman los comunistas trasnochados de este país, Villalta y el Frente Amplio y esta gente. No, 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 con todo respeto, eso es tercerización. Así se llama eso en cualquier país desarrollado. Y eso permitirá que a Laura Martínez no la tengamos en una lista de espera esperando a que le revisen una situación de salud, porque igualmente su servicio en la caja no es gratis. Mentira, la caja no es gratis. Eso es una mentira que nos dicen siempre. La caja la pagamos todos con nuestros impuestos. O sea, pagamos los trabajadores independientes, pagamos un 18%. Ok, don Roland, ¿usted cree que el problema de atención de la caja se resolvería tercerizando servicios? No, definitivamente no. Ahí no estoy de acuerdo con don Oscar. Efectivamente, vea, la caja ha dado la cara, siempre ha dado la cara en todas las situaciones. La pandemia actual no es la excepción, es más bien la regla en el caso de la institución. Y precisamente es parte de lo que tiene en problemas de financiamiento. Efectivamente, muchos dineros se han desviado de la invalidez, vejez y muerte, que debieron de haber llegado ahí y no llegaron, precisamente para utilizarlos en la atención directa, en lo que viene siendo enfermedad y maternidad. Y con esto quiero agregarle que es la parte de la desviación que tenemos en la institución. La institución cobra los seguros, que es enfermedad y maternidad, invalidez, vejez y muerte, por el otro lado. Ok, ¿qué significa esto? Quitando lo que es la parte de pensiones de un lado. Que usted para recibir la atención en la caja o tiene que estar embarazada o tiene que estar enferma. Cualquier otro de esos aspectos no lo cubriría, sin embargo lo cubre, cubre todo. Es más, cubre hasta lo del INSS. Usted tiene un accidente, se le agotó la póliza, termina en la caja y lo atienden igualmente. Y sigue para ahí, y se quedó invalido con algún problema permanente hasta que se muera, lo atiende la caja de todas maneras, a pesar de que ese es un seguro que nunca pagó. Correcto. La sala constitucional, por otro lado, condena a la caja a cosas que no tienen nada que ver con la caja. Ciertamente la salud está prioritaria y en eso estoy de acuerdo con la sala constitucional. Pero a quien debe condenar hace al Estado, no a la caja, porque la caja debe brindar un servicio de acuerdo al seguro que cobra. Ejemplo, por ejemplo, para poner un ejemplo, lo que es la inseminación en vitro. Debió haber condenado al Estado, no a la caja, porque la caja no cobra por ese seguro. Entonces ese es el Estado. ¿Qué haga el Estado con eso? Es otro cuento. La situación de las filas es bastante sencillo resolverlo. Ahora se han incrementado con el asunto de la pandemia, que tampoco estoy de acuerdo con la forma en que se ha manejado ese asunto de que porque estamos en pandemia no vamos a dar cita, no vamos a dar consulta ni nada por el estilo. ¿Cómo lo hubiera resuelto usted? Nosotros en el servicio de emergencias atendemos todos los días y estamos de frente. Ahí es donde llegan precisamente los contagiados y ahí estamos de todas maneras. Entonces en la consulta externa que está más coordinada, más porque es programada, y usted puede decirle al paciente, usted venga a las 7, usted entra a las 7 y 15, usted a las 7 y media y no tienen por qué entrar todos juntos a la sala de espera, ni mucho menos al consultorio y estar protegidos, perfectamente se puede seguir de esa manera que le estoy diciendo en este momento. Ir programando las citas que de por sí están programadas y coordinando ese ingreso porque de todos modos tenemos guardas en la institución. ¿Pero antes de la pandemia pasaba lo mismo? No, bueno, por eso digo que se agravó en este momento. Pasaba lo mismo, pero igualmente, ¿qué es el problema? Que la caja ya lo va a dar. Hablamos de duplicidades de funciones en las instituciones, pero no nos damos cuenta que hay duplicidades dentro de la misma institución. ¿Cuáles son? Por ejemplo, no es en criterio, es real, le voy a decir un caso que a mí me pasó en un momento dado. Dando consulta, me llega una paciente embarazada, doctor, por favor, necesito que me atienda rápido porque tengo cita en el hospital dentro de una hora. ¿Y de qué la van a ver? Del embarazo, el ginecólogo. ¿Y de dónde viene ahorita? Que viene corriendo también. Es que me acaba de ver el ginecólogo aquí en Santa Cruz. O sea, yo le vi el control prenatal, le acababa de ver el ginecólogo del área de salud para el control prenatal y salía de ahí para irse a ver el mismo día, una hora después, en el hospital del control prenatal con otro ginecólogo. O sea, tres consultas para la misma cosa, a la misma persona. Eso es no duplicidad, es triplicidad. Es innecesario en ese aspecto. Esos son aspectos, por ejemplo, que no se ven, no se visualizan, pero existen. Son aspectos que hay que corregir. Otra de las situaciones es agarrar al médico general, capacitarlo, para que sea más resolutivo, de la misma manera que lo era. Atención primaria, se refiere usted. Exactamente. Reforzarlo, se va y sí que atienda otro tipo de... Para que haga lo que hacía antes. Es que ese es el asunto. Antes quien resolvía todo era... Medicina familiar, atención primaria. Eso es lo que usted reforzaría, dice usted, para reducir las listas de espera. Por supuesto. ¿Qué hace con todas las especialidades, las operaciones? Ahí vamos, ahí vamos. ¿Verdad? Y toda la... Fíjese que nosotros tenemos... Bueno, usted ya lo dijo, como Oscar, especializaría servicios. Especialistas en cirugía general, operando lipomas y cosas por el estilo. Cuando eso lo puede hacer el médico general y el otro debería estar sacando vesículas. Eso es una de las situaciones. Mire esto. Y yo tercerizar, no. Porque para eso primero hay que regular las cosas. ¿Qué tiene de defecto la caja en este momento cuando hablamos de servicios a terceros? Ah. La caja saca a decir, bueno, necesito... A licitación. Sí, a licitación. Necesito X cantidad de cirugías. ¿Quién me las hace? Y entonces sale una gente ahí, llena los paquetes y el que le cobra más barato, etcétera, es el que le da. Yo lo haría al revés porque así es como deben funcionar las cosas. Yo le diría, tengo 500 vesículas para operar. Pago tanto, ¿quién le interesa? Yo pongo el precio. Yo no le pregunto cuánto me cobra. Yo le digo, pago tanto, ¿a quién le interesa? ¿Por qué razón? Porque le voy a dar el trabajo en el espacio muerto que tiene ese individuo. Por eso, entonces usted también está de acuerdo con la tercerización de servicios. En parte sí, pero hay que corregir ese otro aspecto. ¿Por qué? Porque si lo seguimos haciendo así, la caja va a pagar más de lo que le cuesta hacerlo acá. Estamos de acuerdo, pero hagámoslo, papá. Hagámoslo. Pero antes de eso, primero hay que preparar a los médicos dentro, porque si nosotros preparando al personal no necesitamos hacer eso. Él es un gran médico, no cabe duda de él. Pero preparando al personal no necesita tercerizar, ¿qué dice Oscar López? No, claro que sí, si no vas a tener que contratar 30 mil médicos, muchachos. No, no hace falta. Y 90 mil enfermeras, ¿de dónde plata? No, no hace falta. No, 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 mejor hagamos eso. De donde se trata usted decía que una de las formas para que ingresaran recursos para el régimen de pensiones era a través de la posibilidad de que se pudiera captar en obra pública. Correcto, es una forma para los fondos de pensiones y 10 colones a la cerveza. También, los que nos tomamos una birra, de vez en siempre, que podamos contribuir con 10 coloncitos por cerveza. Eso hay que hacerlo. Bueno, pero agradezco que un médico como don Roland me dé la razón, hay que tercerizar. Y sí, esa idea de él es muy buena. Bueno, pero tercericemos. Como lo dije yo, tercericemos. Pero finalmente la caja tendría que estar pagando esos servicios. Pero lo hace, lo hace. Sí, lo hace. Lo hace. Pero en este momento... ¿Y cuánto y cuánto y cuánta plata deja de pagar? ¿Y cuánta plata se pierde en la caja del seguro? Vea las mascarillas, esa indecencia que han hecho con las mascarillas, con las pruebas, con el suero equino. ¿Qué pasó? Usted ahora criticaba lo del sistema de... La propuesta que está hecha a través de, en este momento, planteada para la construcción de carreteras. Eso prácticamente es una tercerización. No cree que podría suceder lo mismo exactamente, es dejar las carreteras en la empresa privada. Con todo respeto. Es dejar la atención de salud en el sector privado. No, no, es que estás confundiendo los términos de salud con mucho respeto, porque sabes que te tengo enorme respeto. O sea, una cosa es privatizar y otra cosa es tercerizar. El tema de la concesión de obra pública usando fondos ociosos como los de la caja, ha sido una figura muy exitosa en otros países. Ha sido muy exitosa. En el caso Chile, fue un ejemplo muy exitoso de cómo, en lugar de tener... Es que la caja nuestra... Bueno, Chile en este momento tuvo un estallido social en el 2019. Pero por otras razones. O tiene un cambio constitucional, precisamente en reclamo por el sistema educativo y el sistema de salud. Perdón, don Oscar. El sistema de salud, no, el sistema de pensiones. También. Sí. Y de atención de la salud y el sistema educativo. Sí, pero son otros... Que llevó a un estallido social. Son otros factores. O sea, nosotros no podemos comparar la realidad chile con la nuestra. Bueno, pero usted está comparando con Chile, entonces yo le pongo ese ejemplo que precisamente llevó a una revuesta social. Pero hablamos de las cosas buenas que ha hecho Chile, no de las cosas malas. Chile, aparte que hacen muy buenos vinos y muy buenos quesos y tienen muy buen cobre. Pero no tienen buen sistema de salud. No sería el parangón, no sería el cobrado. Pero resulta que tienen una muy buena educación y además... No, Oscar, eso es exactamente lo que están protestando los chilenos en la calle, lo que están pidiendo de cambio en la constitución política. Sí, pero es que es un país que se polarizó como se polarizó Costa Rica hace cuatro años, con si los gays se casan o no se casan. Es lo mismo, dividieron a la sociedad chilena. Eso es lo que vienen a hacer los socialistas del siglo XXI, muchos de los cuales tienen vitrina abierta en este canal. Con todo respeto se lo digo y espero que no me censuren. Bueno... Está usted al aire, aquí nadie lo está censurando. Vale más. Pero bueno... Y no lo digo por voz. Don Oscar, sería... Hay que permitirle a la Caja del Seguro invertir en concesión de obra pública, sus fondos de pensiones. Hoy invierten, ¿sabe dónde? En el Tesoro de los Estados Unidos. En las bolsas. Ahí están. Usted lo sabe o no lo sabía. Claro que sí. Nosotros en el Semanario hemos publicado también que invierten en... Y no te parece una vergüenza. En el sector inmobiliario. Pero bueno... El Tesoro vaga muy bajo. Bueno, porque como es una inversión en dólares, es muy rentable, muy segura. Por eso incluso el PASE propone, el único partido que está luchando por la dolarización de la economía en este país es el PASE. Porque esas son inversiones seguras. ¿Tenemos? ¿Tenemos comentarios? Sí, don Roland, ¿y usted quería decir algo? Sí, no, la dolarización sería un error gravísimo aquí porque el dólar no es moneda nuestra y nos encarecería más bien este... Dígaselo a los panameños o a los ecuatorianos de los salvadoreños. Se los digo, claro que sí. Sí, y te van a decir, no señor, estás equivocado. Bueno, aquí están otros temas económicos que están planteando ambos candidatos, pero también hay opiniones. Yo quisiera que la economía nuestra estuviera como la panameña que está dolarizada o la salvadoreña que ahora va para el bitcóin. Don Oscar y don Roland, ya tenemos comentarios que ustedes dos han generado a raíz de sus participaciones. Vamos a leerlos a continuación. Javier Carvajal y Lama están planteándonos en este momento la siguiente pregunta. ¿Qué proponen para un adecuado funcionamiento de la caja habiendo tanta gente que les debe plata hasta el mismo estado? Lo que estaban conversando, lo que estaban diciendo ustedes. También nos dice, vamos a ver a continuación, Gaby Pérez. ¿Qué opinan los candidatos invitados acerca de la privatización de servicios de salud de la caja? Eso dice Gaby Pérez. Y bueno, Cubo25 nos comenta. ¿Qué modelo? Nos pregunta. ¿Qué modelo de pensiones sería el mejor para un país como el nuestro en que la población se está avejentando cada vez más? Bien, esas son las preguntas para ambos candidatos. Me gustaría que, no sé, don Roland, empezar con usted que terminamos ahora con don Oscar. Perfecto. Bueno, en primer lugar, no estoy de acuerdo definitivamente con la privatización. Eso es definitivo. Creo que la caja tiene la capacidad de resolver y de solucionar las listas de esperas y que eventualmente sí podríamos, de ser necesario, aunque no creo que lleguemos a ese nivel, de terciarizar, como dice don Oscar, pero la manera en que yo lo estoy diciendo, ¿verdad? Poniendo el precio nosotros como institución y no preguntándole a los otros cómo la va a cobrar. Eso primero que nada. Segundo, el mejor sistema de pensiones es el sistema de pensiones que nosotros tenemos, que en este momento está en condiciones malas, pero por razones. Primero que nada, aspectos de deuda que hay que cobrarle al Estado, que es el que nunca paga la mayoría de las veces. Entonces, si efectivamente hay sectores privados que tampoco pagan, pero es poco. ¿Qué haría usted con ellos? ¿Con los morosos? Los morosos hay que analizar al moroso. Eso es de una manera individual, porque no es lo mismo la razón por la que no paga Pedro que por la razón que no paga Javier. Son dos cosas completamente diferentes y hay que tratarlos de manera diferente. Eso es definitivo. Y lo otro, hay que incrementar la captación definitivamente de recursos y eso se hace mejorando la cantidad de empleos que hay, facilitando el acceso al seguro de manera efectiva a la gente que en este momento labora de manera independiente y que no tiene el acceso porque le está saliendo más caro de lo que es su capacidad económica. Y por supuesto, incrementando los ingresos a través de lo que nosotros, como dije anteriormente, don Walter Cotto propuso, que es la pensión consumo, que parte de los impuestos de la venta se trasladen a ese régimen. El impuesto de ventas, un porcentaje. Correcto. Sí, correcto. El IVA. El IVA, exactamente. Un porcentaje del IVA se traslade ahí, de tal manera que usted costice de esa forma el impuesto al valor agregado por toda su vida. Eso mejoraría grandemente. No solamente disminuiría la evasión, porque de una vez hay alguien que fiscaliza, sino que además incrementa el ingreso para la institución y le permite a usted asegurar una pensión a futuro también. Don Oscar López, de Accesibilidad Sin Exclusión. Aclaración. Sobre estas preguntas. Y que quede claro, el PASE no está de acuerdo con la privatización de la Caja del Seguro y no confundan privatización con tercerización. O sea, el que lo haga demuestra que es un ignorante en temas económicos. Una cosa es privatizar y otra cosa es tercerizar. Es más, hay gente que no quiere hacerme caso con la tercerización en la Caja, pero ya la Caja terceriza servicios. Por ejemplo, las lavanderías de la Caja, mucha de la ropa que se lava en la Caja ahora se terceriza. ¿Esa sería su propuesta para funcionamiento? Le pongo otro ejemplo. La vigilancia de la Caja del Seguro. Muchos de los guachis de la Caja no son funcionarios de la Caja, son agencias de seguridad. La limpieza de la Caja, los misceláneos, el doctor lo sabe, son empresas privadas que van a dar limpieza a la Caja. Entonces ya la Caja está tercerizando. ¿Por qué tercerizan unas cosas y otras no? ¿Por qué la señora que tiene que verse una vesícula tiene que esperarse dos años? Pudiendo vérsela en una semana, en una clínica privada, de por sí la Caja tiene que pagar ese servicio. Don Oscar, para ir cerrando, ¿qué propondría usted? Fue lo que Javier Carvajal preguntó. ¿Qué propone para un adecuado funcionamiento de la Caja, habiendo tanta gente que les debe plata, dice, hasta el mismo Estado? Claro, que el Estado costarricense tiene que vender FANAL y agarrar esa plata de FANAL. Tenemos una fábrica de borrachos, de licores, vendamos FANAL y le damos la plata a la Caja del Seguro y el Estado paga la deuda. Y sobraría plata, sobraría plata, por poner un ejemplo. Nada más quería citarle que FANAL le vende un alcohol de muchísima calidad y muy barato a la Caja de Cajos del Seguro. Y que lo siga haciendo, se lo siga vendiendo. ¿O qué? Solo FANAL puede hacer alcohol barato en el mundo, en Costa Rica, con los plantas... En manos privadas, ¿usted cree que lo va a vender igual de barato? Y por qué no, cuando entró la telefonía privada, aquí en este canal se acusó a la gente que iba a caer Satanás porque se van a meter teléfonos privados carísimos. Y fue una bendición para los costarricenses, teléfonos accesibles y tarifas baratas. ¿Cuándo van a pedir disculpas acá en Canal 15 por haber dicho que la telefonía iba a encarecerse con el TLC? Y oiga, yo estaba con el no al TLC y tengo derecho moral para venir a exigir eso. Canal 15 debería ofrecerle una disculpa a la ciudadanía porque desde aquí se decía que las privadas iban a encarecer las tarifas. Lo mismo me están diciendo a mí con el alcohol ahora. No, 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 ¿qué es ese cuento? Laura, ya hay que acabar con eso. Aquí hay empresas que compitiendo pueden dar mejores servicios de mayor calidad y además la caja pagando. Don Oscar López, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Púreme que algún día me vuelven a invitar. Así es, del Partido de Accesibilidad, aquí estamos invitando a todos los candidatos. Y está invitado además para el debate que estamos organizando aquí en Canal Medios de la Universidad de Costa Rica. Si me invitan a bailar, no me bajen en la entrada. A verdad, están cordialmente invitados, así que más bien los esperamos. Igual a don Rolán Jiménez, también del Partido Movimiento Social Demócrata. Le agradecemos muchísimo, costarricense, por acompañarnos esta noche. Hay más, hay más, hay más información que tiene carácter electoral. Nos vamos con doble check de inmediato. Un grupo de aspirantes a la presidencia de la República ha dicho que se opone a nuevos impuestos. Esa promesa es engañosa cuando nos fijamos en sus planes de gobierno. Linet Saborío, Rodolfo Hernández, Eliezer Feinzeit, Rodolfo Pisa, José María Villalta, José María Figueres y Rodrigo Chávez respondieron en contra cuando se les preguntó si están a favor o en contra de la creación de nuevos impuestos en un conversatorio que organizó la ULA-CIT a finales de noviembre. El primer tema que queremos saber cuál es su posición es sobre la creación de nuevos impuestos. Totalmente en contra. En contra de la respuesta definitiva. En contra. En contra. En contra. Es unánime, estamos todos en contra. Digerir esa promesa tiene sus complicaciones. ¿Por qué? Porque la afirmación puede ser cierta si la tomamos de forma estrictamente literal. Es decir, las candidaturas no planean crear leyes de nuevos impuestos. Eso sí, la promesa se vuelve engañosa porque algunas políticas impulsadas por cada bandera implican en mayor o menor medida un cambio en la carga tributaria. Las diferencias saltan a la vista con los planes de gobierno de cada partido. Cada bandera formula propuestas distintas sobre cuáles beneficios fiscales se deben mantener y cuáles sectores contribuyentes deben soportar nuevas cargas. El programa del Frente Amplio, por ejemplo, es el que contiene más propuestas de aumento tributario, especialmente hacia grandes empresas. La vocería Frente Amplista justificó que ninguno de estos cambios implicaría la creación de nuevos impuestos, sino la modificación de los existentes. O veamos el caso de Liberación Nacional. José María Figueres también dijo estar en contra de nuevos impuestos, pero su plan de gobierno expresa la necesidad de una reforma impositiva y se muestra a favor de un impuesto de renta mundial con un mínimo de 15%. Lynette Saborigo, de la Unidad Social Cristiana, aseguró estar en contra de nuevos tributos, pero ojo a que al mismo tiempo ella ha mostrado su apoyo al avance en el acuerdo con el FMI. Este incluye la creación de la renta global, así como la disminución de la base exonerada para los ingresos. El candidato a vicepresidente social cristiano también afirmó al Diario de la Nación que la fórmula presidencial apoya tasar los premios de la lotería. La revisión de las propuestas tributarias de las siete candidaturas que participaron en el conversatorio de la ULACID está en nuestro sitio web en doblecheck.cr. En general, queda claro que la oposición a nuevos impuestos no es lo mismo a oponerse a nuevas cargas. Un nuevo impuesto, la ampliación de la base de un tributo existente o la eliminación de una exoneración son equivalentes en términos prácticos porque se están creando nuevas cargas. Así lo indicaron especialistas en materia tributaria a doblecheck. Prestemos atención a las promesas que suenan demasiado bonitas. La letra pequeña puede darnos una imagen más realista. Gracias por esta sección a David de Doble Check, donde nos hacía una serie de aclaraciones importantes sobre las propuestas en torno a la materia de impuestos. Bueno, hasta aquí Costa Rica en juego, pero bueno, resulta que tenemos más información que tiene que ver con el tema político electoral porque después de este programa, aquí en Canal 15, les invitamos a que se queden con nuestra programación porque vienen diálogos desde los territorios, así como lo escucha, que es un espacio para promover la discusión electoral con las personas que están aspirando a una diputación en cada una de nuestras provincias. Así que, por favor, quédense con nosotros. Les invitamos y que pasen muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!